Es una visita de congratulaciones de reafirmar un compromiso social del hospital, de su directora y de todo su equipo que se ha sacrificado en esta difícil tarea de ayudar al asunto de la pandemia. Hoy ratificamos el compromiso del IES a decirle a la gente que vio y puso su pecho a la pandemia, decirle que siempre estaremos, que jamás dejaremos de estar en lo que se llama evitar que este tipo de opciones atenten contra la vida humana. Y al mismo tiempo felicitar a la unidad, dado que hoy se inaugura una acción, se amplía una acción de servicio de pediatría. Eso muestra que es incansable la acción de la salud. Eso no demuestra que el IES está contigo. Eso demuestra, una vez más, que la salud está en buenas manos. La dirección administrativa y la dirección técnica ha tenido la satisfacción de extender el reconocimiento que hizo el GAT hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jipijapa, en reconocimiento al arduo compromiso, trabajo con calidez, humanismo que han tenido los servidores de esta casa de salud en esta emergencia sanitaria. Que no solamente se ha dado beneficio y atención para el cantón de Jipijapa, sino para todos los hermanos de nuestra provincia de Manaví. ¿Cuántas personas reciben el reconocimiento? Nosotros somos 150 servidores que han sido reconocidos por esta casa de salud, por su arduo trabajo de humanismo, profesionalismo y compromiso para esta entidad. ¿Entreo canos de limpieza, los guardias de seguridad? Todos. Como usted podrá haber visualizado el acto, se le ha entregado a cada uno de los compañeros, porque todos somos una familia, todos somos la familia y es Jipijapa. Importante este reconocimiento que también se lo realiza por primera vez. Así es, nosotros no podemos pasar, dejar de desaparecer, reconocer, resaltar y sobre todo seguir con entusiasmo y compromiso el trabajo humano que tienen los servidores de esta casa de salud. No solamente para la zona escrita de Jipijapa, sino para toda la provincia. También otras gestiones se han realizado en este momento, la apertura de una área. Como ustedes pueden visualizar, estamos reorganizando áreas, áreas médicas, áreas administrativas. Hemos incrementado horarios de trabajo. Ustedes podrán haber visto repotenciada el área de pediatría, una área más bonita, más armónica, para que nuestros niños vengan con mucha alegría a ser recibidos las atenciones de nuestros médicos. También estamos ya en días posteriores, serán invitados ustedes, están reorganizándose las áreas administrativas. Y seguiremos trabajando con mucho compromiso y mucha responsabilidad. Los invito también a dentro de unos minutos, vamos a develar la placa, que estamos los 150 servidores en reconocimiento al arduo trabajo que va a estar dentro de la entrada principal del hospital. ¿Cuál es el compromiso con la ciudadanía? Seguir trabajando con alegría, con responsabilidad, con humanismo, con calidez, haciendo lo que los servidores públicos estamos en la obligación de hacer, hacer nuestro trabajo con humanidad, con calidez y con eficiencia. Con el apoyo del ingeniero de Yesenia, hemos tomado la decisión de integrar el área de pediatría y el área de ginecología, formando así nuestra área materno-infantil. En próximos días, pensamos integrar el área de vacunación a este sector y poder así realizar un trabajo en equipo más ameno para que las madres tengan la facilidad de registrar la ley de ginecología, pediatría, vacunación, y no tengan que estar en diversos sectores del hospital de manera desintegrada. En esta área se realizó la restauración de las paredes y se crearon murales que sean recreativos y agradables para la visión de nuestros niños, ya que la tranquilidad y el confort les brinda a ellos seguridad para disminuir el llanto, la acusión y el temor que tienen de acudir a un unidad médica. Además, hemos implementado dos áreas con instrumentos o elementos que para ellos es de juego, sin embargo, para la parte pediátrica nos sirve para evaluar tanto su motricidad gruesa, su motricidad fina, que es parte de las atenciones que hacemos como atención primaria en salud en el área de pediatría.